el profesor Héctor Omad con sus ya clásicas reflexiones. Buenos días Héctor, ¿cómo anda? Muy bien Pablo, buenos días. Bueno, temas para hablar con usted hay millones y nos llevaría horas poder hablar, pero quisiéramos empezar por alguno de los temas que tiene mucha vigencia hoy en día, sobre todo. Aquellos valores, valores humanos. Y uno habla a veces, si hemos perdido los valores. ¿Se puede hablar de pérdida de valores? Sí, o de olvido de valores. Olvido. Porque se supone que los valores o principios morales básicos que la humanidad siempre ha sustentado y reconocido, que incluso han defendido las grandes religiones y sabidurías, han estado siempre presentes en la historia humana. Lo que pasa es que en los ciclos históricos de ascenso y descenso, moral de la sociedad, de la humanidad en general, esos valores parecen desaparecer a veces, parecen ser negados y hasta eliminados. Pero en el fondo lo que habría que decir es que están olvidados, porque cuando el hombre repiensa otra vez qué salida hay para sus grandes problemas, ya sea de convivencia familiar, de convivencia social, de convivencia política, incluso de convivencia entre naciones, se da cuenta que tiene que recurrir de nuevo a esos viejos y eternos valores, se puede decir, que al hombre siempre lo acompañan y que el hombre necesita realmente. Por ejemplo, esos valores se han demostrado eficaces a lo largo del tiempo, no le resultan fácil a los hombres en general vivirlos, porque requieren un esfuerzo, una disciplina, cierto ascetismo, quiere decir, cierto ejercicio de autodominio para llegar a aplicarlos. Y entonces la tentación del hombre es que puede suplir esos valores por estrategias de tipo económico, de tipo político, de tipo educativo. Pero toda planificación estratégica que no tenga una orientación hacia valores, tarde o temprano empieza a ser agua. Y es así como las soluciones ideológicas y políticas que no están sustentadas en valores, empiezan a hundirse. Y el hombre se da cuenta que de nuevo tiene que volver otra vez a reflotar esos valores, que son los que ponen la base de sustentación para que se levante el edificio social. De allí la importancia de refrescarlos, de recordarlos, porque si bien es cierto, tienen cierta perdurabilidad en el tiempo, también es verdad que a veces se mezclan con factores históricos, con malas prácticas, con hábitos equivocados, y entonces cuando se hunde una mala práctica, un mal hábito, se lleva consigo ese valor al que se le adjudica la responsabilidad de esa práctica equivocada. Por eso los pensadores y los grandes maestros de la humanidad, cada vez que recuerdan los valores, es como si los refrescaran por un lado, los depuraran, los ajustaran y los adaptan al tiempo en que les toca vivir. Si no se hace ese trabajo y se los presenta en bloque, corremos el peligro de traer a una época presente valores del pasado en lo que tienen de permanente y en lo que han tenido de histórico. Entonces lo importante es repensarlos para demostrar que el valor como tal conserva una pureza y una importancia básica para el hombre, pero para que ese trabajo sea reconocido hay que depurarlos. Entonces recuperar los eternos valores no quiere decir recuperarlos en bloque como supuestamente se vivieron, porque siempre que se vivieron estuvieron adicionados con prácticas equivocadas, con pasiones y vicios humanos, con distorsiones. Entonces lo que hay que hacer es lo que los filósofos antiguos llamaban repristinar, quiere decir volver al origen, limpiarlos, es como si uno lo tuviera que lavar de toda esa escoria histórica, recuperarlos en su validez y ahora sí tratar de nuevo de plantearlos de acuerdo a la época, de acuerdo al tiempo. Así que son por un lado permanentes y por otro lado adaptables al tiempo histórico. Claro, justamente cuando me hablas de adaptables al tiempo histórico, ¿puede ser que surjan nuevos valores o en realidad son siempre los mismos que se van adaptando? En realidad son los mismos que se adaptan y que van cambiando de nombres. Por ejemplo, vamos a suponer un valor como la veracidad, un valor importantísimo en la vida humana porque es el sustento de la convivencia. Si una promesa no es cumplida, si un pacto no es cumplido, comienza el conflicto entre los hombres. Si yo tengo una relación de amistad y la baso en la mentira, se rompe. Si tengo una convivencia con alguien e introduzco la mentira como hábito cotidiano, destruyo la relación. Es decir que la veracidad es el fundamento de la vida social. Curiosamente el hombre miente mucho para obtener resultados inmediatos, pero eso es lo que origina los grandes conflictos sociales, tanto a nivel interpersonal, con personas que están próximas, familiares o seres que uno quiere, como con el contexto grupal e incluso a nivel de sociedad. Entonces, un valor como la veracidad es permanente. Ahora bien, ¿cómo enseñarlo nuevamente? Puede ocurrir que uno en vez de utilizar la palabra veracidad, utilice la palabra sinceridad, la palabra franqueza. Es decir, está utilizando sinónimos del mismo valor, o por el contrario comenta el valor en uno de sus subvalores. Por ejemplo, la veracidad tiene como subvalor, vamos a suponer, el modo de decirla. La suavidad, la delicadeza, el respeto, que serían subvalores de la veracidad. Y entonces uno por allí puede decir, uy, la garantía de la mejor convivencia es el buen trato, o la delicadeza o la cortesía, que sería una especie de subvalor implícito a la veracidad, porque por sí mismo no es un valor primario. Porque yo puedo ser cortés mintiendo, puedo ser delicado traicionando. En cambio, cuando tal valor, el subvalor tiene importancia, ¿no es cierto? Porque el subvalor sería como el vehículo que permite explicitarlo. Un ejemplo, Pablo, que es muy importante, es justamente este. La veracidad es un altísimo valor. Pero si yo digo la verdad con violencia, con prepotencia, con agresividad, evidentemente pierde efecto. Porque la persona que me escucha, entonces, se siente agredida, se siente ofendida. Y aunque yo esté diciendo una gran verdad, el vehículo que empleo malogra el valor implícito. Por eso todo valor necesita de subvalores para manifestarse. Y uno de los valores muy importantes en la veracidad es la cortesía, el respeto, la delicadeza, el pudor, el saber decir, el saber callar. En fin, cuando uno empieza a pensar el valor, empieza a verle una serie de matices. Sin traicionar su esencia, uno dice, bueno, pero para aplicarlo ahora requiere una serie de consideraciones. Uno dice, ¿se puede decir la verdad siempre y en todos los casos y en cualquier lugar? No. A veces hay razones de prudencia, a veces hay razones de piedad, a veces hay razones de respeto en las que uno debe callar. Sin embargo, la voluntad de verdad debe estar siempre presente. No la mentira como estrategia para vivir, sino el saber a veces callar como necesidad inevitable. Pero siempre apuntando a la verdad. Tomando eso como una excepción que de alguna forma hay que superar cuanto antes. Es decir, el valor verdad que debe quedar a salvo. Ahora, cuando yo empiezo a plantearlo en circunstancias concretas, tengo que matizar en función de las circunstancias, sin negar su esencia. Entonces, es muy importante porque hay gente que dice al pam pam y al vino vino, y dice, bueno, pero yo por decir la verdad me conflicté con todo el mundo, no obtuve nada, engendré más conflictos que antes, me creé más problemas que antes, claro, porque el valor verdad, que es muy importante, requiere el vehículo de la suavidad, el respeto, la delicadeza, el modo de llegar al prójimo. La palabra tiene un enorme poder, y si yo no le adiciono la cortesía, la precisión, el tocar no solamente la inteligencia del otro, sino también su corazón, su sensibilidad, evidentemente malogro el efecto de la verdad. Por eso muchos valores a veces vividos, uno dice, pero ¿por qué no dan resultados? ¿Por qué en realidad en vez de mejorar la situación la empeoran? Porque no está acompañado ese valor por el subvalor que lo sustenta, concretamente el caso de la veracidad. Un gravísimo problema, Pablo, de nuestros días, que la gente, sacando honrosas excepciones, no sabe comunicarse con el otro, sino que adiciona tantos elementos de agresividad, de prepotencia, de violencia, que aunque la verdad que está siendo dicha es muy importante, la neutraliza. Y en vez de ayudarle al otro a modificar su conducta o a tomar conciencia del problema, es aquí que lo repliega, lo fortalece en su convicción y contraataca. Entonces hay que enseñar también, junto a la veracidad, el modo de decirla. Muchos autores dicen no aullar, no gritar, no chillar como los animales, sino hablar con el tono suave, delicado y respetuoso de un ser humano. O sea que no solo hay que aprender a llevar adelante el valor en forma desnuda, sino también con sus matices y sus valores. Exactamente. Hay un, para citar un ejemplo, hay un viejo proverbio chino que dice que la verdad, que es lo recto, debe saber ser dicha en forma curvada. Es decir, sin dejar de decirla, si yo por ejemplo la digo rectamente, es como si yo la mandara un flechazo hacia el prójimo y entonces puedo herir, lastimar. En cambio, si yo doy la verdad curvada, le doy una parábola, esa verdad puede ser firme y dura, pero yo la suavicé. La hice agradable sin dejar de decir la verdad. Por eso se dice, di la verdad en forma agradable. Quizá lo que digas no es agradable, pero vos tenés que esforzarte por decirla en forma agradable. Porque de esa manera mi interlocutor se da cuenta que yo lo estoy respetando, que en el fondo yo no estoy usando la verdad como un ariente o un cuchillo para herirlo, para burlarme o ironizar, sino que estoy tratando de ayudarlo, de sacarlo del error, si yo creo que está en el error, o de hacerlo pensar o de mostrarle otro aspecto. Por eso cada valor, cada valor debiera ser meditado, rumiado, masticado, analizado, proyectado en múltiples posibilidades. Las personas cuando aprenden valores o aprenden una conducta moral, no deben quedarse solamente como si fuera una regla que hay que cumplir externa a uno mismo. No, uno tiene que hacerse veraz. No emplear la regla de la veracidad, sino ser connaturalmente veraz. ¿Y eso qué significa? Penetrarse de la idea de que uno tiene que ser, no solamente decir la verdad, que uno tiene que ser veraz como persona. ¿Y entonces qué pasa? Ese valor que aparentemente era una regla se transforma en vida, porque yo lo paso del pensamiento al corazón, del corazón a la voluntad, lo fusiono con mi vida y lo expreso con todo mi ser. Entonces ahí el valor se hace vida. Y no simplemente una fórmula vacía o una regla que yo aplico de vez en cuando. Y que la aplico en términos general sin haberla meditado, sin haberlo matizado. Porque justamente una de las características del comportamiento moral es la capacidad del matiz. El saber adecuar, el saber ubicar, el tener delicadeza en el trato moral. Si no, la moralidad se transforma en una especie de boomerang, que en vez de beneficiar, perjudica. Por eso es tan importante, cuando se analiza un valor, profundizarlo. Hacerlo carne, hacerlo vida. Héctor, hoy me decía uno de los valores más importantes es la verdad, la veracidad. ¿Hay una escala de valores o los podemos clasificar a los valores? Hay una serie de corrientes en este momento, Pablo, que hablan de grandes maestros espirituales y sabios orientales y occidentales, hablan de unos cinco o seis valores básicos. Todos son importantes porque en realidad casi se podría decir que son simultáneos, ¿no? No habría una jerarquía. O sea, en forma aislada o... Claro, los puedo yo separar, pero muy bien podría empezar por un valor que pongo al último en otra clasificación, lo puedo poner primero. Porque en realidad habría que analizar que son circulares. Es decir, cada valor auxilia al otro. Un ejemplo. Yo te puedo decir la veracidad, la honestidad, la bondad, el autodominio, el servicio social y la no violencia, evidentemente son seis valores esenciales y universales. Ahora bien, te los puedo clasificar así. Veracidad, rectitud, te los puedo clasificar. No violencia, servicio social, autodominio, bondad, honestidad y veracidad. Es decir, son circulares. Sin duda uno podría decir, bueno, pero de todos ellos, ¿cuál sería el que tiene que sostener? Como el gancho donde se sostienen todos los demás y la veracidad. Porque si me falta la verdad, entonces los valores no son creíbles. Tienen que ser y los tengo que asimilar como verdaderos para poder vivirlos, ¿no? En ese sentido podríamos decir que un plus sobre los demás tendría la veracidad. Pero los demás son muy importantes. Fíjate, Pablo, que por ejemplo, si yo digo la veracidad es un valor, pero de saber decir la verdad con bondad y delicadeza es un valor, ya le agregué el otro. El saber decir la verdad siempre y esforzándose por cumplir, le agrego el tercero, la honestidad. El saber aplicar la verdad cuando ya la he dicho en mi propia vida implica el autodominio. El emplear y explicitar esa verdad en el contexto social en el que me toca vivir y entonces la aplico como servicio social. El decirla sin agredir, sin lastimar, sin dañar y entonces aplico la no violencia. Cualquiera de esos valores, cuando vos los pensás a fondo, te lleva a los otros. Por eso es una especie de círculo. Bien. Héctor, recién me nombró como uno de los valores fundamentales a la no violencia. Y estamos viviendo en Argentina días de protesta, de paros, huelgas. ¿Sería importante que el próximo encuentro hablemos de no violencia? Con todo gusto, con todo gusto. Es realmente algo muy interesante y creo y tenés razón, Pablo, es uno de los valores que más hay que plantear en la actualidad. Además, porque la gente tiene la idea de que la no violencia es una expresión de deseos. Yo no quiero ser violento, pero ante el primer conflicto soy violento. Entonces, ¿es la no violencia nada más que deseo y sentimiento? ¿O es la no violencia una doctrina y un modo de comportarse? Sobre eso vamos a hablar. Bueno, gracias Héctor. Gracias vos, Pablo. Hola Héctor, ¿cómo anda? ¿Bien? Buenos días, Pablito. Muy bien, gracias. Nuestro encuentro anterior estuvimos hablando un poco de valores humanos. Usted me dijo en cierto momento que se reciclaban los valores, que en realidad no se perdían, sino que siempre eran los mismos y que iban cambiando. Exactamente, que se pueden adaptar y ajustar a los tiempos y a las circunstancias sociales, pero que los valores esenciales permanecen. Hablando de tiempos y circunstancias sociales, habíamos dejado pendiente para hablar de la no violencia. Hoy, ¿podemos hablar de no violencia? ¿Cómo no? Bueno, nosotros sabemos que la violencia es uno de los grandes problemas de la vida humana porque es la causante en sus manifestaciones del mal, del sufrimiento. Y además es una realidad muy problemática para el ser humano porque se infiltra en todos los aspectos de la vida. La violencia está en las relaciones familiares, la violencia está en las relaciones de amigos, la violencia está en los grupos, está en la sociedad y entre los países incluso. Es decir, es una especie de plaga que acompaña al hombre como un dato cultural y que justamente una vez que se manifiesta en grados extremos, por ejemplo, cuando llega ya a manifestaciones de violencia armada como es la guerra, llega al límite de lo que puede ser la violencia como causante de los tremendos y horrorosos sufrimientos de la vida de los seres humanos. Por lo tanto, los grandes pensadores y filósofos a lo largo del tiempo se han planteado qué hacer con la violencia, cómo encauzarla, cómo reglamentarla, cómo limitarla. Algunos moralistas, algunos pensadores que han ido más profundo todavía, insisten que si bien es cierto que es necesario instrumentaciones políticas y jurídicas para limitar la violencia en la vida social y comunitaria del hombre, hay que ir más a fondo todavía. Hay que ir a la violencia adentro del mismo ser humano, es decir, partir de la base de una concepción del hombre en el cual tenemos que reconocer que el ser humano está constituido por tendencias negativas y positivas. Yo siempre utilizo la imagen muy simple, muy clara, de imaginar el alma humana como un patio donde crecen hierbas, hay pedazos de vidrio, basura tirada en un lado y por otro lado crecen flores. Esos yuyos, esas hierbas, ese aspecto negativo son todas las emociones que algunos definen como emociones aflictivas porque son causantes de sufrimiento y dolor, otros las llaman directamente como pasiones destructivas. Hay quien las define como emociones negativas, son en todo caso sinónimos para decir lo mismo. Tendencias como el odio, la cólera, la violencia, el orgullo, la envidia, son factores no solamente de malestar en el individuo que la siente sino que son negativos en los efectos porque siempre terminan en conflictos entre los seres humanos y ese conflicto generalmente deja lastimados y heridos. Entonces muchos moralistas y estudiosos de la vida del hombre insisten, si nosotros queremos la paz social o queremos la menor cantidad de violencia posible dentro de la sociedad, tenemos que empezar por decirle no a la violencia que implícitamente lleva cada individuo dentro de sí. La transformación del individuo es la transformación social, el mejoramiento de las personas es el mejoramiento social. Entonces insisten que está muy bien que nosotros tengamos proyectos y planes de cómo limitar la violencia a nivel social. Pero tenemos que fundamentar y sostener esos planes en la purificación y en el trabajo interior que tiene que hacer cada persona. Por eso en los sistemas educativos, en las enseñanzas familiares que dan padre y madre, se debe insistir sobre que el chico o la persona, sea de cualquier edad, vaya trabajando sobre esa violencia latente que lleva en sí. Decirle no a la violencia. Justamente la palabra no violencia parte del supuesto que hay violencia en el ser humano. Y que hay que decirle no. Decirle no de qué manera. Decirle no primero comprendiendo esta situación de que somos seres ambivalentes, que somos seres dobles, que así como tenemos violencia tenemos aspiración a la paz, que así como podemos ser codiciosos podemos tener tendencia a la generosidad. De hecho, hay un lado, para decirlo en forma muy gráfica, un lado malo y un lado bueno en el corazón del hombre o en el alma humana. La solución consistiría en ir anulando o limitando o neutralizando el lado negativo y reforzar el aspecto positivo, el lado bueno de la persona. Justamente me viene a la memoria ahora una frase que pronunciaba Gandhi cuando los enemigos o opositores decían, pero ¿cómo se le ocurre a usted que puede iniciar una marcha de no violencia comunitaria y social y liberar a un país de un imperio y establecer un sistema social basado en la no violencia? Y Gandhi decía, mi fórmula es muy simple, yo parto de un supuesto. En el alma humana hay una parte buena y yo trabajo para estimular, para excitar, para inducir a esa parte buena. Yo sé que está la parte negativa que también se puede excitar y quizás se excita más fácil, pero sé que hay un lado bueno en el corazón del hombre y ahí hay que trabajar. ¿Y de qué manera trabajo? Primero eliminando la violencia en mí, trabajándola dentro mío, tratando de reforzar la rectitud, la justicia, la bondad, la tolerancia en mi naturaleza. E irradiándola, enseñándola en los demás y utilizándola como un método de acción. Porque yo parto de una premisa, decía Gandhi, que la experiencia me comprobó que era cierta, que el lado bueno del corazón está. Y si uno golpea en ese lado, ese es el lado que reacciona. Lo semejante, decía él, produce lo semejante. Si yo golpeo la parte animal y violenta del hombre, la parte violenta y animal del hombre me va a responder. Si yo apelo a la conciencia profunda del hombre, allí donde el hombre tiene apetencia de bondad, apetencia de verdad y apetencia de bien, esa es la parte que me va a responder. A lo mejor va a tardar. A lo mejor por hábito, por indisciplina, la persona me va a actuar con la violencia que tiene a flor de piel. Pero si yo insisto con mis métodos y mis procedimientos, voy a tocar una zona profunda de su conciencia, donde va a empezar a trastabillar y va a comenzar a sentirse indigno frente a sí mismo y a los demás de usar la violencia. De ser, de actuar en forma bárbara. Pero lo tengo que inducir. Ahora, para inducirlo, para excitarle esa parte buena, yo tengo que haber erradicado de mí la violencia, o por lo menos limitado y controlado, para que no se me escape de control y origine el conflicto que está ahí nomás. Entonces, el trabajo fundamental es, primero, comprender lo que somos por dentro. No tener miedo. Toda persona lleva estas tendencias, es mayor o menos grado. No se acusa a nadie en particular cuando se le dice, mira, todos tenemos esta paz oscura y esta paz positiva en nuestra naturaleza. Segundo, desacreditar, deshonrar las tendencias negativas. Mostrar los efectos terribles que traen a largo plazo. Porque a lo mejor vengarme, a lo mejor ejercer la violencia me satisface momentáneamente, pero después me va a traer graves consecuencias. Porque todo lo que se hace con violencia y todo lo que se hace con impureza, mezcla lo bueno con lo malo y tarde o temprano lo malo vuelve sobre mí. Se revierte, aunque haya sido exitoso en lo inmediato. Entonces, comprender cómo causa dolor, cómo causa sufrimiento interno el tener esas tendencias en forma incontrolada y qué terribles problemas causa en todas las relaciones. En las relaciones íntimas entre hermanos, entre padres, entre hijos, hijos y padres. Ni qué decir en el ambiente social. Cuando la persona ve los efectos de darle rienda suelta a esas tendencias, las consecuencias penosas, dolorosas, las lastimaduras que deja, que puede llevar incluso a actos de barbarie. Entonces, lo primero que hay que hacer es erradicar, sacar esas plagas. Un filósofo decía, hay que agarrar el jabón de las virtudes, le hace bondad, rectitud, bien, y empezar a lavarse por dentro. Y a sacar todos esos desechos. Y a fortalecer esa parte noble, esa parte buena que nosotros tenemos, que toda persona tiene. Y eso es lo interesante, que nosotros podemos estimular esa parte. Y hasta en el hombre más común, más humilde, más sencillo, está latente eso. Por eso admiramos la bondad cuando la vemos. Por eso admiramos a una persona recta cuando la observamos. Porque llevamos adentro esa potencialidad. Ahora hay que trabajarla. Y hay que inducirla, y hay que excitarla socialmente. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Y hay que llamar a la gente, usted puede, usted puede, trabaje. Trabaje con el jabón de la virtud, lávese por dentro, desarrolle esas cualidades. Erranque un yuyo y ponga una flor. Ponga la flor de la bondad. Saca otro yuyo, ponga la flor de la rectitud. Saca otro yuyo, ponga el árbol de la compasión. Vaya desarrollándose. Hay que estimular a los chicos, a la gente joven, a los adultos. Y después van a ver los efectos. Cuando la no violencia, que se traduce como suavidad, paz, como apelar a la conciencia del otro, como ser reflexivo y razonable, empiezan a verse los efectos. Porque veo que el otro empieza a responder igual. Y entonces crece la paz y la armonía en la familia. Crece la paz y la armonía en la convivencia grupal. Crece la paz y la armonía incluso en el conflicto social, en la lucha. Porque voy a la lucha sin violencia, con firmeza. Defiendo la verdad que me parece correcta. Defiendo lo que es justo, pero no estoy dispuesto jamás a usar la violencia. Y a usar todo lo que induce a la violencia. E induce a la violencia la mentira. Induce a la violencia la deshonestidad. Induce a la violencia el abuso, naturalmente. Entonces hay que erradicar eso. Todo no violento, que es un pacifista activo, empieza por luchar por las causas que originan la violencia. No solamente lucha contra el efecto de la violencia, lucha contra las causas. Entonces, un sabio decía muy bien, para disipar la oscuridad de una habitación hay que prender una luz. Para eliminar la violencia y las tendencias negativas que hay en nuestro ser, hay que reforzar las tendencias positivas. ¿De qué manera? Dándoles primacía, reconociendo que eso vale para nosotros. Que eso garantiza la paz y la armonía interna y la paz y la armonía externa. Entonces, honrar la parte noble de nuestro ser. Deshonrar la parte noble de nuestro ser. Partir de esa comprensión. Y segundo, ir creando una mentalidad. No usar la violencia. Se me va a escapar a veces. Es probable que no me pueda controlar a veces. Pero cuando yo la deshonré, me rectifico rápido. Ahora, si yo la justifico, si yo le doy razones, si yo la alimento, después no la voy a poder controlar. Porque se me va a infiltrar en mi ideología, se va a infiltrar en mi comportamiento, se va a infiltrar en mis actitudes. Y algo muy grave, se va a infiltrar en mis sentimientos. Entonces, hay que deshonrarla y no nutrirla. Y Pablito, hay una cosa que nutre en nosotros las tendencias. Y eso que nutre las tendencias es el pensamiento. Cuando uno piensa una cosa, la refuerza, la alimenta. Es como echarle leña al fuego, tirarle nafta arriba. En cambio, cuando yo no la pienso y pienso lo contrario, lo debilito. Es como si yo tuviera una planta en el jardín que no le pongo abono ni la riego. La dejo morir por inanición. En cambio, tengo ahí un rosal, lo cuido, lo podo, lo riego, lo abono y el rosal va creciendo. Quizá con más dificultad que la hierba. Es cierto. Es más rápido la violencia que la no violencia. Pero la rosa es más bella, la rosa es más perfumada, la rosa es más exquisita. Entonces, si la cuido, si la abono, si la riego, la voy desarrollando, la voy desarrollando. Y todos estamos capacitados para eso. La gran diferencia entre el animal y el ser humano es esa, que el ser humano posee una dimensión superior en su naturaleza, que es la conciencia, que es la libertad, que es la voluntad, que reforzadas le permiten controlar toda esa otra vía irracional que tiene. El impulso, el instinto, las tendencias negativas. Por eso hay que educar a la gente en los valores. Y especialmente en la bondad. Porque la bondad, en lo esencial, en lo más profundo, es no violencia. Cuando uno siente bondad hacia una persona o compasión hacia alguien o hacia determinadas cosas, se le origina necesariamente un sentimiento profundo de querer evitar, en todo lo posible, lastimar a esa persona o a ese ser o a esa planta o a ese animal. Lastimarla ni siquiera con el pensamiento, ni con la palabra, ni con la acción. Entonces lo que hay que estimular es el lado bondadoso de las personas, que lo tienen. Enseñarle el valor de la bondad. ¿Y qué es la bondad en el fondo? ¿Cómo se desarrolla la bondad? Y la podemos enunciar así, Pablito. Podemos llegar a decir, la bondad en la palabra es verdad. La bondad en la acción es rectitud. La bondad en el sentimiento es paz. La bondad en la comprensión es no violencia. La bondad en la convivencia es fraternidad y cooperación. Y esencialmente la bondad es grabarse en el corazón, en la mente, en la voluntad, en el aliento y en la vida diaria, grabarse este principio para actuar. Ayudar siempre. Lastimar nunca. Bien. Bueno, Héctor, realmente un gusto. Y me dio un puntapié. Usted me dijo que todos estamos capacitados para aplacar esa parte negativa de nuestro alma y sumergir un poco la parte positiva. Lo comprometo a que nos explique un poco cómo hacer o cómo... Estamos todos capacitados y todos podemos llegar a esa estimulación. Pero cómo lograrla. Lo intentaremos el viernes próximo, Pablito. Gracias, Héctor. Adiós. Hasta el próximo. Adiós. Adiós.